Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida La empresa agropecuaria Valsilla Sayas O'Fraile Están realizando una importante estrategia de conservación ambiental A través de la siembra de árboles de diferentes especies En el corredor biológico Estrella Alta Ubicado en zona rural del municipio de Florida El objetivo es aumentar la flora y la fauna de este corredor El cual tiene una importante conexión con el río Las Cañas Venimos hace ya varios meses Haciendo siembra de árboles en varias sesiones Hemos sembrado arbolitos como el flor amarillo Como el sauce costeño El tambor frijolito Y pues así también hemos venido capacitando el personal que Valsilla tiene Para poder hacerle el mantenimiento al corredor biológico Y así poder conservar Bueno, Valsilla con acompañamiento de Asofraile Estamos en un proyecto empresarial Que es Valsilla Más Verde En el cual queremos hacer corredores biológicos y linderos En algunas partes que tenemos proyectadas de la empresa Como son árboles y plantas que nos traen beneficios Y nos traen conservación a la tierra y a los cultivos en sí Entonces es como en pro de la mejoría de nosotros y de los que están al alrededor Todo va intensificado y se va a ir proyectando De una hacienda a la otra De aquí vamos a hacer el mayor área que podamos sembrar De aquí no vamos a ir a la otra Y así viendo como que los frutos que da cada uno Y poder seguir en este proyecto tan bonito Que es donde nos veamos como Valsilla Más Verde Un corredor biológico es importante porque a raíz de que vamos sembrando muchos árboles Vamos a aumentar la fauna Vamos a aumentar de pronto el flujo hídrico A donde él se conecta hacia el bosque Y hacia el río que encontramos cerca que es el de las cañas Por eso es para nosotros muy importante Este corredor biológico fue elegido para realizar esta importante siembra Gracias a sus amplias áreas donde se podrá ver a futuro la dimensión de este proyecto Además de poseer tierra fértil Con la CDC hemos trabajado de la mano Igual que con la asociación Asofraile Y siempre, o sea, cada proyecto que tenemos como en mente Que queremos verlo como en un futuro Nos vamos de la mano de ellos Y siempre hemos tenido como esa ayuda y ese acompañamiento El trabajo con la CDC en esta siembra Pues ellos nos han capacitado De manera en que podamos saber cómo debemos sembrar los árboles Cómo debemos que ese corredor biológico Lo podamos sostener a futuro Para que la fauna así progrese y tengamos mayor conservación 600 árboles de diferentes especies Se han sembrado en este corredor biológico Haciendo parte del proyecto por un valle más verde Donde la meta de la CDC Es lograr la siembra de 8 millones de árboles En el Valle del Cauca Sembrar árboles tiene beneficios importantes Para nuestro medio ambiente Los árboles protegen el suelo Evitando el desgaste y la erosión Sin olvidar la satisfacción De ver el crecimiento, desarrollo Y fruto de ese árbol Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 número 1136 Edificio de la CDC en Santiago de Cali En el Valle del Cauca tenemos mucho que mostrar Y una gran despensa de productos orgánicos Que puede conocer y llevar a su hogar Gracias a la vitrina verde A través de la vitrina verde Podrá conocer espacios Mágicos, divertidos, inolvidables Tenemos para todos productos y servicios naturales Del Valle del Cauca Compra negocios verdes Punto positivo para ti Positivo para el ambiente Síguenos en Instagram como Arroba la guión bajo vitrina verde Apoya a CBC Más cerca de la gente Cuentos verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!